¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Room Tour del Camarote del Norwegian Sky Acabamos de embarcar en este crucero Me he ido con mi madre a Miami Y es un crucero que va tres noches por Bahamas Vamos a flipar de las playas que vamos a ver Pero en este vídeo solamente te voy a enseñar Cómo es un camarote del Norwegian Sky El camarote que hemos elegido Tiene ventana, no tiene balcón, no es interior Sino que tiene una ventana, un Eye View Que luego veréis Nosotros nos encontramos en el camarote 7004 Esta es la tarjeta de identificación con la que vamos a entrar Y vamos a hacer todas nuestras cosas aquí en el crucero Y vamos a entrar Aquí tenemos un lugar para dejar las tarjetas Pero no para encender la habitación ni nada Simplemente es una tarjetilla para poner las tarjetas y ya está Y esta es la puerta Aquí a la derecha tenemos un armario Arriba podemos encontrar los chalecos salvavidas Todo esto son pechas para poder colgar nuestras cosas Aquí tenemos una caja fuerte y aquí tres cajones en el que nos encontramos con un secador de pelo Y aquí a mi izquierda tenemos el baño Y este baño cuenta con una ducha con cortinilla de tela Tenemos aquí para colgar todas nuestras toallas que nos irán cambiando cuando nosotras lo necesitemos Y por aquí tenemos el espejo principal del baño Aquí tenemos la pila Y por aquí unos pañuelos El papel higiénico Y aquí una papelera Aquí tenemos el jabón de manos y aquí también más toallas y más departamentos para poner nuestros champús Nuestras colonias, lo que nosotros queramos Aquí tenemos dos vasos para poder dejar nuestros cepillos de dientes o lo que queramos Y aquí un enchufe En todos los cruceros que he ido hay enchufe europeo Así que yo creo que todos hay No hay problema para nosotros en este caso Y por aquí detrás tenemos pues el váter y la ducha Saliendo del baño Esta zona de aquí Que es el resto del camarote Por aquí tenemos un sofá Que mirad lo que hay aquí abajo Mirad Que guay para poder poner pues mochilas y ordenarlo un poco Y aquí a la derecha tenemos un espejo Digamos como la estancia principal de zona de trabajo Aquí es donde nos dejan todos los papeles Todas las rutas que tenemos Por aquí tenemos unos vasos y un agua Que este agua sí que es de pago Si nos la vemos la tenemos que pagar Y por aquí tenemos la nevera Por aquí tenemos una tela que podemos ver pues cualquier cosa Y por ejemplo aquí sí que tenemos enchufo americano Así que aquí sí que necesitaríamos adaptador Y luego ya tenemos la estancia para dormir Dos camas individuales La verdad es que no me acuerdo si pusimos cama de matrimonio O camas individuales Lo cierto es que no nos importa Mi madre y yo podemos dormir de cualquier modo Y tenemos nuestras respectivas toallas Y lo mejor del camarote es como siempre Las visas al mar Y aquí tenemos una ventana que nos da acceso Ahora mismo a las visas que tenemos en Miami Porque todavía no hemos zarpado Estas son las visas que tenemos desde nuestra ventana Mirad que pasada Lo cierto es que yo antes de reservar este crucero Todavía no me había hecho el del MSC Mi primer crucero me hice por China, Corea y Japón Y en ese crucero sí que iba en interior Era un crucero bastante más caro Y después reservamos el MSC en un balcón Que podéis ver aquí arriba el link Para hacer al vídeo Para hacer al room tour Y después reservé este crucero Todavía no me había hecho el del MSC Pero si lo llevo a saber Aquí me habría cogido sin duda balcón Porque es una pasada Pero ventana también está muy bien Al menos poder tener esta vista A la bahía, al mar Ver como navega el crucero Si estáis en interior No pasada porque al final el crucero es inmenso Y tú puedes estar en cualquier parte del crucero Viendo el mar Así que no importa donde te alojes Lo ideal es en balcón Pero 100% vas a disfrutar seguro de ese viaje Así que sin más me despido Espero que os haya gustado este room tour De este Noruiyan Sky Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!